Como para parar la guerra, hicieron un acuerdo. Que una de esas ciudades le entregaría a la ganadora, o sea, la otra, no recuerdo cuál fue. Pero le entregaría a 12 jóvenes cada año o cada cuatro años. Que deberían, serían como un sacrificio. Como para mostrar su lealtad. Y esos dos jóvenes tendrían que ir al laberinto del Minotauro. Se dice que el Minotauro era el hijo bastardo del rey de Minas, el rey Minas. De Minas, era la ciudad de Minas contra la ciudad de Atenas. Ajá, entonces se cree que el Minotauro salió de una relación rara y zoofílica, creo que fue. Entonces, el Minotauro es una criatura, me imagino que todos deben de saber, pero igual lo voy a decir. Es una criatura mitad toro, mitad humano. Él se alimenta de carne. Entonces, le tenían que entregar los 12 jóvenes. Eran 6 hombres y 6 mujeres. En uno de esos años, le entregó el hijo del rey de Atenas. Y él le prometió a su padre que volvería con unas velas blancas y ganaba. Entonces, no recuerdo, a Teseo, Teseo se movió. Teseo lo pusieron en el laberinto. Está en la pantalla, ¿lo ven? Sí. Ahí están Teseo y Minotauro. Antes de mandar a Teseo al laberinto, la hija del rey se enamoró de él y Teseo le prometió que si ella lo ayudaba a escapar, él se casaría con ella. Entonces, ella le consiguió un hilo de lana con el que Teseo podría navegar por el laberinto. ¿Eh? De plata. Ah, de plata. Con el que Teseo podría navegar por el laberinto y derrotar al Minotauro. Bueno, pues sí, entonces Teseo lo pone dentro del laberinto en conjunto con los demás jóvenes. Y mientras Teseo va oyendo los gritos y mientras masacran a los demás, él, además de que encuentra la salida, después de que ya la tiene localizada, él va directo a matar al Minotauro. Con la muerte del Minotauro, Teseo se casa con la hija del rey y vuelve hacia... ¿Cuál era el nombre? A Atenas. Pero con unas velas negras, lo que indica... Lo que para el padre sería que Teseo no sobrevivió, lo cual pasó al revés. A Teseo, con toda esa felicidad que tenía que... Con toda esa felicidad, Teseo le olvidó cambiar las velas. Entonces, cuando su padre vio las velas negras, su padre se tiró desde un alcantilado por el dolor y quedó Teseo como el nuevo rey de Atenas, al igual que su prometido. Ariadna. Él se llama la hija de la princesa de Minos. El palacio quedaba en Nosos, de donde sale esta vasilla, esta moneda que tiene una representación del laberinto. El laberinto ya para nosotros sería como un laberinto o algo sencillo de encontrar, no sé quién lo intentaron. pero tiene, por supuesto, una pequeña trama. Mauricio levantó la mano. No, realmente no. No tengo nada que agregar. ¿Alguien tiene algo que agregar sobre el mito o sobre...? Una pregunta. Lucía. ¿Quién de aquí ha visto la película El laberinto del pauno? Sí, yo la vi. Muy buena. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿El laberinto del pauno? Sí, la he visto. ¿Quiénes más la han visto? Sí me acuerdo, sí me lo recuerdo. ¿Entendieron el mito del laberinto? ¿De Teseo? ¿De Teseo? Este Teseo, si es Minotauro, Teseo es un héroe. Esa es su heroicidad. No depende de él. Él es descendiente de los dioses. Descendiente de él. Él no tiene solamente sangre humana. Eso es lo que tenemos. El cine clásico, todo el arte clásico, el cine clásico o clasicista, si fuéramos más precisos, el cine clasicista, el cine que intenta aproximarse a lo clásico, tiene algunos postulados que son invariables. Lo pudimos ver en Metrópolis, si le siguieron con atención, que me parece que sí, lo van a anotar, pero quizá no. Yo quiero... Mira, llegó Reinaldo. A ver si... Si alguno me recuerda algo. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué Metrópolis tiene final feliz? O sea, ¿cuál es la solución al problema que se presenta en Metrópolis? Ese tema lo hablamos. No se acuerda. Profesor, repite la pregunta. ¿Por qué Metrópolis tiene final feliz? ¿Cuál es la razón por qué el problema de Metrópolis se resuelve? Metrópolis era peligro. ¿Por qué la respuesta tenemos que dar literalmente por qué pasó en la película o por qué pasó así como que... ¿Por qué pasó en la película, sí? No era por la destrucción de las máquinas o algo así. ¿No? No, no sé si recuerdan el debate. Se formó. Bueno, o sea, tiene un final. Porque ya no hay que empezar otra vez. No, no. ¿Por qué, Nicole? Creo que usted mencionó que era porque tenía que empezar otra vez. Con la destrucción de la ciudad o la máquina o algo así. Recuérdense que algunos se quejaban de que la solución había aparecido como si fuera de la nada. Y se utilizó un concepto que es... Un concepto de la tragedia. Un concepto aristotélico. Que se traduciría, desde el latín, porque tú no eres griego, se traduciría como... El problema se resuelve porque Dios interviene. Es el resumen del cine clasicista, el cine clásico. El problema de la película se va a resolver. Primero. Porque el cine clásico tiene una función moralizante. El objetivo del cine clásico, eso es lo que estaba puesto en la aula virtual, se lo voy a mandar también por el grupo, para que lo puedan leer. El objetivo del cine clásico es mostrarnos que... O mostrarnos cómo. Cómo vivir mejor. Todo el arte clásico le quiere mostrar a su público que estamos en el mejor de los mundos posibles y que si hay un problema en ese momento de tu vida, en que tú estás encontrándote con esta obra de arte, ese problema se va a resolver o tú eres el problema. Vamos a Metrópolis. Había un problema gravísimo para todos, para la sociedad. Gran parte de ella estaba sometida, abusada y sufría. Otra parte estaba sometiendo, abusando y sufriendo, entonces estaban perdiendo su humanidad. Y había alguien en el medio que se beneficiaba de todo esto y había otra persona que quería que todo esto acabara, pero no para beneficiar a nadie. Entonces tenemos este esquema. Hay un problema. El problema se va a resolver o tú eres el problema. Entonces se divide así. El protagonista tiene aliados, persona que lo ayudan, tiene un interés romántico, persona a quien él va a ayudar y aparecen los villanos. Personas que no pueden ser parte de la solución porque son el problema. Voy escribiendo por el chat para que sea más fácil de seguir. Este esquema es invariable. En las mejores películas, como Metrópolis, ocurre el desplazamiento hasta la ansiedad. Cuando un personaje que está cumpliendo una función por un desarrollo propio de la historia, del relato, cambia y supera su debilidad. Eso es lo que vemos con el papá del protagonista de Metrópolis. Por la película entera ha sido el problema, pero al final él pasa de ser el problema y se convierte en parte de la solución. Es imprescindible porque sin el hombre que construyó las máquinas, que ya ha muerto, sí, ya ha muerto el científico loco que construyó las máquinas, necesitamos al que le ayudó a construir las máquinas para que las repare. La ciudad vuelva a crecer. O sea, es el hombre más inteligente. porque como estamos en el mejor de los mundos posibles, el problema se va a resolver. y esto es así, desde Aristóteles hasta Guillermo del Toro, Puente y Tarantino, ¿cómo se llama el otro que mencionamos? Enay-Xamalán. Aunque Xamalán no lo sabe, Tarantino y Guillermo del Toro sí saben eso. En Xamalán yo creo que no lo saben, por eso es que a veces le salen tan mal a la película. Es la historia del laberinto. Se repite una y otra vez. La vida es un laberinto. Es complicada. Es compleja. Tú no puedes estar seguro a cuál es la mejor decisión, o sea, el mejor lugar para donde debes ir para salir de ese problema, pero sí tiene una salida. Tú te estás ahogando en el problema más grande de tu vida, todo se ha derrumbado, pero entonces aparece alguien y le abre una puerta y te tiende la mano para que si tú te agarras esa mano, salgas. A veces me dicen una historia famosa que no tenga ese principio, no lo hayan visto, Voldemort, el innombrable, el mago más poderoso de todos los magos. Tiene su impostor, dentro de la escuela. Tiene un grupo de seguidores entre los alumnos. Todo está perdido. Una sola persona en todo el universo es capaz de derrotar. ¿Y esta persona? ¿Qué le pasa? El indicado. ¿Pero qué le pasa? Sufre en el camino. Muere. Pero no se acuerda desde la película. Harry Potter muere. Todo se perdió. No hay quien pueda contra Voldemort. Lo único que podía era Harry Potter. ¿Y qué sucede entonces? Como Harry Potter tenía una parte de Voldemort, él sobrevivió. Porque lo que se mató fue esa esencia de Voldemort. Dejó de ser un crux. ¿Cómo es? Entonces, hay una intervención divina que permite que el personaje principal, el protagonista, que nos va a rescatar, sobreviva. del laberinto nadie sale. Una pregunta. Pero, Teseo consigue que Arianna le preste el hilo de plata para el regresado. Sí. Lucía, mencionó a Night Shyamalan. ¿La aldea viene siendo cine clásico? No, no, es postmoderno. No hemos llegado. Shyamalan, Shyamalan no. Ah, ok. Lo más, a lo más que él se acerca es quizá a la aldea, lo más clásico que él tiene. Quizá. Entonces, si ustedes la recuerdan, The Village. ¿La recuerdan? Parece que es solo tú la recuerdas. Yo la vi en el cine, no la he vuelto a ver, pero la vi en el cine hace mucho. Ah, yo puse el mejor, el mejor de los mundos postmodernos. Yo la vi en la... ¿La viste? Esa es otra de la película que son geniales. ¿Qué son? Geniales. Ah, The Village. Tú la recuerdas bien, parece, los otros dan frío, no le dicen nada. Yo creo que ni la he visto. Bueno, pues, el título de Shyamalan tiene que verla porque ese es de sus mejores. Yo no me he visto uno. Ah. Yo creo que... Yo he visto dos contándola de Avatar. No, esa no cuenta. Sí, yo creo que yo solamente he visto Avatar de... Hay una pregunta entre Avatar y Robertico y yo corriendo me voy a ver la película de Robertico. La que sea. Esa Avatar es mala, es perversa, perversa. No, pues, entonces, es el pensamiento clásico. El pensamiento clásico quiere mostrarnos que estamos en lo mejor en el mundo posible. Quiere convencernos de esto. Y por eso yo pongo siempre el ejemplo del mito. Hay muchísimos ejemplos más, todos. Tú tienes la Ilíada, tú tienes la Odisea, tú tienes... No sé cuáles extremos que le conocen. Edipo. ¿Cuál? Empezamos siempre Edipo, Edipo Rey. En Edipo, Edipo, entonces, Sófocles juega un poco con esto. Porque que la tragedia hay algo diferente, pero la tragedia es una revisión de esto. Y eso ya, a mí lo menciona. Es así, vamos, vamos a ver. Pero la tragedia es muy popular. Entonces, a ver, a ver si me entendieron. ¿Qué significa esto que yo les estoy diciendo? Básicamente las historias universales. ¿Cómo? Que el cine se repite, o sea, el uso de las historias universales, quizás. Sí, el cine se repite, se reitera, y a la persona le encanta. Lo que le gusta es que le cambien la envoltura, pero le gusta que sus historias sean siempre iguales. Chico conoce chico, chico pierde chica, pero chico recupera chica. Entonces, ustedes conocen bien a, te lo resumo, él se burla de esto, él siempre dice, lo más importante es, no importa, pase lo que pase, en las muertes de los historias. Sí, le repite mucho su vida. Él lo pone, porque él lo encuentra en todas las películas, dice, esta película es de terror y también, esta película es de comedia y también. Eso, es común, es un lugar común. ¿Por qué creen que significa esto? Estamos en el mejor de los mundos posibles, y aunque tenga que ser con una intervención divina, o sea, sacándolo de la trama, el héroe va a triunfar, el héroe va a ganar. A debería verlo, firmo, es muy divertido. bueno, para no gastar más tiempo, el cine clásico siempre tendrá un final feliz. Firmo acaba de ver, o vio recientemente, Río Grande, una película muy clásica, en la cual, el personaje recibe un flechazo, está todo perdido, pero ocurre algo maravilloso, y no sé si lo recuerda, firmo, se lo puede hacer el spoiler a la gente. Al final, usted dice el clímax. Un poquito antes, porque el cine de Hollywood y Hollywood tiende a alargar los finales. El clímax, nunca, casi nunca ocurre cerca del final. O sea, ocurre cerca del final, pero no tan cerca del final. Hollywood siempre le da un poquito más. Bueno, él tiene como una novia que tiene como 15 años que no la veía, entonces el hijo de él tampoco lo conocía, él se o no la veía. Pero tú me estás contando la historia, tú dices, ¿qué es lo que resuelve el problema? Oh, el amor. Ah, pero ¿cuál amor? ¿Cuál amor? El amor heterosexual. No, 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 El padre e hijo. Ellos solucionan el problema porque hay una iglesia abandonada y ahí se pueden resguardar. ¿No te acuerdas? Es la imagen que es muy evidente. Está la cruz. Ellos sacan la pistola y sacan la pistola. Y ellos sacan, por la cruz de la iglesia, sacan las pistolas para defenderse. O sea, tú no puedes encontrar una demostración más grande de un deus en máquina en el cine de vaquero que esta. La película trata de ser realista, pero ¿quién lo salvó? Dios. La cruz de Cristo. Es una cosa que el que se perdió ahí en la película, por eso los ateos no ven a John Forger. Es que a mí me sorprende, yo tengo, conozco una profesora de un profesor universitario de Estados Unidos. Él es muy conocido, ha trabajado en muchas películas y cosas. Y siempre me sorprende porque el tipo habla como si fuera muy ateo, porque entonces sus directores favoritos todos son directores que tienen esta tendencia clásica. Y entonces a veces como con ganas de preguntarle cuando los doy hablan con él. Y él muy emocionado con sus películas y digo, pero, y yo no veo esa escenita en la que es Dios que lo salva. Y yo no sé, porque no me atrevo a preguntárselo. Porque bueno, porque él es famoso y ha trabajado en muchas películas y yo no. Entonces ahí los rangos, hay que respetarlo. Pero es firmo que él ha vio la película, ustedes si la ven se van a dar cuenta, ellos se salvan porque la iglesia tiene unas cruces y por la cruz ellos pueden sacar las pistolas. Claro, hay una metáfora ahí con la cruz de un mata a los indios. Es una película de vaquero, de vaquero contra indio, pero... Entonces, esto va a ser siempre así en el cine clásico. Tenemos en el mito del laberinto, vamos a ponerlo de nuevo para que veamos el laberinto. Entonces, la vida es el laberinto. El monstruo es el minotauro. Las personas a las que hay que ayudar son las chicas que han sido ofrecidas en sacrificio y el héroe es Teseo. El interés romántico de Teseo está fuera del laberinto, que es Ariadna que también tiene sangre de los dioses y ella, este hilo de plata lo ha recibido de una diosa. No recuerdo si era Atenea o si era de Hera o si era de Afrodita. El hilo de plata no se rompe. No importa la vuelta que el hilo de en el laberinto no se va a romper. No importa que el minotauro lo encuentre e intente romperlo, no va a poder romperlo. La solución viene desde el cielo. En el cine, esto se manifiesta en el que... se manifiesta materialmente en que la luz siempre va a venir desde arriba. No sé si ustedes vieron The Five Blood de Spike Lee. ¿La vieron? Sí. Algunos sí. Pero todos la vieron, no. Todos no la han visto. No puedo hacer spoiler del final. Pero sí, cuando la vean, busquen esto que yo les estoy contando porque es una película que no es postmoderna, es una película neoclásica. El villano es el minotauro, la gente que tú ayudas, porque el héroe es alguien, el héroe clásico es alguien que siempre pone de su parte para ayudar a los demás. ¿Vieron un lorocerrino? Lo podemos hacerlo con Harry Potter. Es decir, quizá la conocen más. Harry Potter, aparte, él no sabe que él es el elegido, él lo descubre, no se ha demostrado y que él no lo duda, pero él tiene la marca del elegido, que es la marca de Caín, es una cosa rara, pero tenemos una época así de cosas raras. O por lo regular, el héroe es inmaculado, no tiene marcas, que permitan salir del laberinto. Pero también ocurre que al ser una historia mucho más reciente que él no sale solo del laberinto. Sin Germán y sin Ron él no hubiera salido. Él lo ayuda. Entonces, ¿cómo explicamos el cine moderno en esta condición? El cine moderno es una respuesta ya en el cine moderno el hilo no sirve de Ariana o lo que ocurre mucho en el primer cine moderno que es el que quizás lleguemos a ver es que la historia que se nos cuenta ya no es la de Teseo. La de Teseo sigue igual. Es el héroe inmaculado que todo lo resolvería. Se nos cuenta la historia del minotauro o que también en otro cine moderno bien interesante también me gusta aún más. Se nos cuenta la historia de uno de los que ayudan que no logra salir del laberinto. y el cine moderno todos sus finales son infelices. Todos en absoluto. El objetivo completo del cine moderno es mostrar que el sistema no funciona, que la vida es muy triste y que nadie sale de aquí con vida. Cuando nos toque la película moral vamos a ver eso. Ahora, ¿qué es el cine postmoderno? El cine postmoderno entonces es decir esto, que la vida no funciona, que el sistema no sirve, que no hay felicidad posible en la Tierra, pero vamos a resolverlo con humor. Es así literalmente. El arte clásico habla de que desde el cielo vendrán a salvarnos. El cine moderno habla de que mirando al cielo tú no vas a encontrar ninguna solución porque en el cielo nadie está ahí para escucharte. El cine postmoderno es yo no sé si en el cielo alguien va a escucharme, pero lo que yo le voy a decir le va a dar risa. El cine postmoderno que es en el que nosotros nacimos todos, el cine postmoderno comienza mucho más temprano de lo que yo mismo pensaba. Estuve investigando hace poco y me di cuenta y me sorprendí y dije wow, tan temprano que eso. El cine postmoderno intenta resolverlo todo con el humor. Dice, ya que no hay salida, por lo menos disfrutemos el tiempo que tenemos. porque así mismo dice el argumento detrás es así mismo como no hay salida tampoco hay un juicio después de esto. como no hay salida que no hay un juicio vamos a disfrutar con el humor. El cine postmoderno sí. Un ejemplo de eso podría ser la película Marley y yo. Sí, claro El cine posmoderno es El cine del humor Ya sea el humor irónico O el humor negro como en Tarantino O en los hermanos Coen O el humor de todo tipo como en los Simpsons Que es quizás el ejemplo de la posmodernidad Más amplio que tenemos Porque ya son más de 300 episodios O yo creo que son mucho más de 300 episodios ¿Quién es Gillian? Terry Gillian, así que se llama Ah, no, no, Terry Gillian, no Terry Gillian, claro, esos son Es posmoderno No, esos son Terry Gillian Y su equipo, Monty Python Monty Python, esa serie es muy buena Sí, claro, no Si tú ves lo Monty Python Es una descripción de la posmodernidad Por ejemplo, la 3 resalta Yo creo que es más claro eso Pero no sé si me entendieron A ver, chicos Quizás sea mucha información Que trate de darle en un solo Bueno, si te comentas Lo que trataban de transmitir era como Que alguien iba a estar Aunque todo parecía que era perdido Alguien iba a estar para nosotros Algo o alguien Y quien iba a ayudar y en el postmoderno pues vemos que ya ven que realmente como que suena mucho el caso y se van más por aceptar la realidad a la verdad que yo entiendo que al final la vida no es tan conveniente como que para que te ponga algo que te salve y ya simplemente hay que aceptarlo y aunque sea reírse de eso para no llorar reír para no llorar es mejor reír que llorar en el cine moderno no, en el cine moderno lo lloraba el cine moderno se sentía huérfano y lloraba a su condición de orfandad luego vemos como es que el cine moderno funciona si son películas amargas que con final infeliz que dicen a la gente que tuviera no tiene sentido porque en filosofía así es que se plantea el clasicismo supone que el universo tiene sentido y propósito no solamente sentido sino también propósito o la definición de meaning en inglés eso ya lo veo muy intensamente en miótica donde el cual es un sentido no solamente con relación hacia dónde va sino desde dónde sale hay un origen el universo es creado por eso el pensamiento clásico tiene si no tiene un solo Dios como los judíos o los musulmanes o los cristianos tiene varios como los griegos y los romanos pero tiene o como la gente que cree en Dios José María en Belié Belcán y en La Maestres o el cine moderno que es ateo dice supone que no hay ningún sentido y que si hubiese un sentido este sentido es obtuso luego vamos a ver ejemplos de cine sin sentido cine con sentido obtuso etcétera y el postmoderno que el que ustedes conocen que más más me han planteado trata de unir aspectos de los dos mundos y cómo lo fusiona estas cosas que son imposibles de fusionar lo fusiona a través de la ironía del humor de la fragmentación toma de uno lo pasa al otro que es lo que hace el fracture mira que ustedes han visto Nicole y Camila fractura las cosas porque hay una realidad dura que por ejemplo el silencio de Dios Dios no me habla yo no puedo saber que él está ahí pero si él no está ahí tampoco me va a juzgar no puedo no puedo reír de esto ahí vamos a ver ¿dónde está la deidad en Metrópolis? todos la vimos el mesías el mediador ¿y dónde más? Daniel que te hagas un poco silencioso vemos que que están entre las personas en verdad la deidad que no es una fuerza exterior sino es interior por ejemplo como dijeron ahorita el mediador pues el mesías y vemos que el demonio sería el robot ya que se simboliza directamente con con la escena esa que aparece el robot y después la estrella ¿y si? ¿y cómo se llama la mujer el mediador? ¿cómo? se va a acabar ¿no? ¿puedo repetirlo? María es que se llama ¿no? ¿y María quién es? la madre de Dios la reina del cielo muy religiosa la peli sí y los malos son los demonios directamente está el ejemplo de la la ramera de Babilonia déjense déjense no doy ¿no?